Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. A través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Agroambiental del municipio, se continuarán realizando las jornadas de esterilización en diferentes partes del municipio, tanto en la zona rural como urbana. La ingeniera Edna Grijalva nos da a conocer esta información. La Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental de la Administración Municipal se vinculó a la Jornada de Bienestar y Protección de los Animales de Compañía que se realizó en el Parque Principal. Esta Secretaría aportó esterilizaciones felinas y caninas gratuitas, las cuales se estarán realizando en varios puntos del municipio. La Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental se ha vinculado a esta Jornada de Bienestar y Protección Animal con las esterilizaciones que ha venido desarrollando, donde se tiene programado para el 2019 aproximadamente 500. El día de hoy se está haciendo aquí en el Parque Principal de Santander, mañana se estará en Mondomo y Mondomito, el lunes se estaría en San Pedro y Taminango y el martes nuevamente aquí en el Parque de Santander de Quirichao, esto cumpliendo con el Plan de Desarrollo del municipio de Santander. Las personas que quieran inscribir a sus mascotas en estas Jornadas de Esterilización deben llevar a cabo un proceso de inscripción, ya que los cupos son limitados en cada sector. Se hace la inscripción en la Secretaría de Fomento Económico y con esa inscripción entonces ya el médico veterinario de la Secretaría evalúa y puede acceder a esta actividad. En la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental le suministramos el formulario con el cual debe cumplir con un requisito y además de esto anexarle la fotocopia de la CEDLI. Es de resaltar que estas Jornadas de Esterilización Canina y Felina que viene adelantando la Administración Municipal por medio de la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental son gratuitas. Estas Jornadas de Esterilización de Caninos y Felinos tanto en la zona urbana y rural no tienen costo para la comunidad. Además de eso, en esta actividad la Secretaría está haciendo la inscripción de los caninos potencialmente peligrosos para darle cumplimiento al comparendo ambiental y donde el Código de Policía también tiene su requerimiento. Son diferentes los proyectos que se vienen adelantando desde la Secretaría de Fomento Económico y Agroambiental los cuales vinculan no solo al sector urbano del municipio sino también al rural.